Unzante es los abrojos del camino Nos viene fe y gozo a confirmar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Y enseñan de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sendas escarmadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te despidas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que hayan siempre adversidades La mano del Señor nos sostendrá Si en sendas escarmadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te despidas El Señor en rosas todas cambiará Si el mundo en vez de rosas te dais vidas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Tras tempestades calma llegará Que importa que hayan siempre adversidades La mano del Señor nos sostenerá La mano del Señor nos sostenderá En sendas escarmadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te despidas El Señor en rosas te despidas El Señor en rosas todas cambiará Si el mundo en vez de rosas te dais vidas El Señor en rosas todas cambiará